La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados San Pedreña ha conmemorado el Día Sin Alcohol con diferentes actividades. El Teniente de Alcar de San Pedro, Rafael Piña, ha visitado la mesa informativa en la Plaza de la Iglesia de San Pedro. Mi nombre es Miguel Moya Moreno y soy el secretario de la Asociación San Pedreña. También soy vicepresidente de la Federación Andaluza de Alcohólicos Rehabilitados, la Federación Al-Andalus. Y hoy estamos celebrando, como sabéis, el Día Sin Alcohol, donde todos los grupos de alcohólicos rehabilitados del mundo pues estamos hablando con las autoridades, manifestándonos y diciéndoles que hagan algo para que esta lacra que nos está llevando a la juventud y a todo el mundo. El mayor problema, el bien estuvimos con el delegado nacional de drogodependencia contra la droga y el señor Balbín decía que era, por estadística, el primer problema de droga que hay en España. Pero ya no solamente por la atención hacia el enfermo, que es lo que estaba hablando con Rafa, sino a todas las familias, porque esto no afecta solamente al que está consumiendo, sino afecta a todas las familias. Y ahí es donde más daño hacemos. Usted en cuestión, ministro, el problema que va a afectar actualmente el número, incrementa el número de personas que acuden pidiendo vuestra ayuda o está estabilizado y por edad también, ¿cuál es el colectivo? ¿Dónde notáis a lo mejor o mayor que crece o que disminuye? La estadística nacional, que es del 2015, dice que la tendencia es a que baje. Pero la realidad no es así. La realidad es que ellos mismos admiten que esto va cada vez peor. Se dan unos índices de, bueno, unas edades. El comienzo del consumo está entre 13 y pico, 14 años. En principio empiezan bebiendo mucho más las niñas. Hoy han cogido las riendas del alcohol. Después, a la edad de 18 años, cuando ya empiezan el instituto, los niños hacen, es cuando más beben, las niñas son más responsables y bajan el consumo. Pero después, cuando llegan 25 años por ahí, ya se estabiliza y ya es todo el mundo. El consumo del alcohol ha subido a todos los niveles en toda la nación. Cada comunidad autónoma tiene su forma de consumo. Nos quedamos otro día sorprendidos. Cuando aquí la alcohólica, que la hay mucha, no sale, no viene a las asociaciones, pero en el País Vasco hay un 60% de las personas que se atienden en las asociaciones de allí, el 60% son mujeres. Con lo cual, nos quedamos pasmados. Porque aquí puede hacer un 10%. Pero eso no significa que no haya mujeres bebiendo a escondidas en su casa. Hay muchas mujeres. ¿De vuestra asociación ve que aumenta el número? ¿Qué hay mucha vida? No, constantemente. Nosotros ahora, la media de edad que nos llegan a la asociación es por racha. Esto tiene mucho que ver con las ferias, con las fiestas, con las navidades, con las vacaciones. Hay estudios por ahí que han hecho ya otras asociaciones y son iguales que aquí. Que cuando, después de la San Bernabé, pues allí vienen de cuatro en cuatro. Algunos de la oreja de la mujer, otros entregados y otra historia. En la edad están ahora mismo entre 22, 23, 32. O sea, en ese edad. Y no son todos familias de estructura. No, gente que ya ha bebido tanto que ya no puede parar. Y no sabe cómo parar. Ellos piensan, como yo pensaba, de que yo, esto lo dejo yo cuando quiero. Y no es así. Eso es como estamos llegando. Cada vez, cada año es más. También el tema es que del 100% de las personas que llegan por allí, los que al final se quedan son 18 o 20%. Pero bueno, nosotros nos conformamos porque 18 o 20% son muchas personas. Muchas personas. No son personas, sino son familias enteras. Y sobre todo atendemos, y estamos cada vez más atendiendo más, aunque el alcohólico no venga, o el adicto no venga, a las familiares. Porque el daño que el alcohol hace a la familia es horrible. A las mujeres, al codependiente, que es lo que nosotros le llamamos, al codependiente, lo vuelve loco. Tarda mucho más en recuperarse, con mucha más terapia, que el mismo alcohólico. El alcohólico deja de beber y parece que no ha roto un plato. Pero la mujer sigue con el daño sentimental y emocional durante mucho más tiempo. Gracias. No, bueno, nosotros, nuestro máximo apoyo absoluto a las asociaciones y darle las gracias a ellos, ¿no? Porque sacan mucho tiempo de su vida privada para atender a muchísima gente que lo necesitan. Por lo tanto, yo desde aquí agradeceros en nombre de las personas que habéis atendido durante este tiempo, que estéis ahí dando la cara y ayudándole a la gente, que sin vosotros posiblemente tendríamos muchísima más gente con problemas. Y gracias a vuestro esfuerzo y a vuestro tiempo, pues de alguna manera estáis ayudando a mucha gente. Por lo tanto, mi mayor enhorabuena por vuestro compromiso con la sociedad, que yo creo que es lo que merecéis. Por lo menos que reconozcamos vuestro trabajo. Muchas gracias. Ayer tuvimos una primera actividad, que es la de Sonia, nuestra psicóloga, pues dio un taller precisamente enfocado hacia la adicción, cómo afecta la adicción a la mujer, no solamente a la mujer alcohólica adicta, sino a los familiares. Y estuvimos, pero antes, como todos los años, hacemos una merienda de hermandad, donde cada uno aporta sus tartas, su esto y lo otro, y ayer lo pasamos bombas. El colesterol y el azúcar por las nubes, pero de maravilla. Ahí es donde se nota el cariño, porque esto es mágico. Lo que se produce dentro de una... Muchos de los que llegan y prueban un día y dicen, ah, pero esto es lo que hay, pues esto es lo que hay. Mucha gente se vuelve adicto a las terapias. Hoy tenemos todas las actividades, tenemos las mesas, y el viernes volvemos con un Cireforum. Manolo, nuestro psicólogo, va a proyectar una película del tema, y después hablaremos de esto. Todas estas jornadas durante esta semana son de puertas abiertas. Puede acudir quien quiera, quien pueda, y quien busca información, pues allí estamos. Es una oportunidad muy grande que se da un poco a lo largo del año para que sepáis qué es lo que hacemos nosotros. Que esto no es... Que los alcohólicos no tenemos ni rabo ni cuerno. Que un alcohólico rehabilitado, en el momento que se quita es la sustancia del medio, pues es una persona, un ciudadano completamente normal. A nosotros nos gusta decir un poquito mejor, porque ya no hemos trabajado valores que a otros se les supone. Muy bien.